La deforestación y la degradación de los suelos ha ocasionado que en muchos países haya un déficit de agua, por lo que es importante ir recuperando lo que se ha ido dañando, ya que el corredor seco es el más afectado, sobre todo en el verano, expresó especialista en temas agroecológicos. Está demostrado que uno de los factores que influyen en el déficit de agua, tanto para el consumo humano como para el sistema de riego, es la deforestación. Y el cuido de las cuencas hídricas que existen aquí en Nicaragua. Tiene que existir un plan o manejo de ello, en cuanto al cuido y el manejo de las cuencas hídricas en la reforestación y esto permitir que la misma madre naturaleza se encargue, a través de la regeneración natural, reproducir los bosques o ir recuperando poco a poco lo que se ha ido deforestando. El corredor seco se expande de parte del sur de México hasta toda América Latina y es un factor que tenemos encima nosotros, sobre el tipo de manejo que se tiene que dar ahí. Lógicamente, como te repito, la misma madre naturaleza se encarga, a través de la regeneración natural, que los mismos arbolitos que sean resistentes al corredor seco, permitirlos que se desarrolle. Lo que pasa es que la deforestación, a veces por el uso de leña, por decirte así, no los dejan desarrollarse. Gómez dijo que la dificultad para obtener el vital líquido pone en riesgo la seguridad alimentaria de los habitantes de las localidades más vulnerables. Si no hay agua, no hay sistema de riego. Si no hay riego, no hay cultivo. Se están implementando algunos sistemas de captación de agua. El aprovechamiento del agua cuando se presentan sistemas hidrometrológicos. Lógicamente, la gente, a través de la cosecha de agua y la captación de agua, se permite, por lo menos, producir para autoconsumo. Noticias 12, Darlin Tellez.